Este rey pide y broma que hay que cantar Y te dice esta vez Si tu pides poco, poco yo le meto Si tu pides mucho paja y en tu chón me voto Si tu pides poco, poco yo le meto Si tu pides mucho paja y en tu chón me voto Y te dice esta vez el blog hom Para la piti piti Chequi chequi girlie Se va a barucar en mi carla que le cambia el blog hom Se baila en Oklahoma y hasta el Torre Samana Ahora cambia el tema para los que he venido Me ponen en promo y no hablan conmigo Se ponen a regatear de cuando cobro poco Mira a ver que tu dinero pues lo cobra todo So, abrecido del enemistar Voy, abrecido de los dos caras Voy, abrecido del enemistar Voy, abrecido de los dos caras Hace tiempo que usé NOSIMI Dejo en la que yo soy con la Ipirin de Chinga Lope Me llaman en la calle las gatitas Naki Naki Vas de Vaquichonga, Sarvio, Mississippi Vas para Tierra, también para Disney Pues reza tu isla, te rejo en una limbo Te recibe tu familia y su gaza No empezó a janguejarle y te dieron Naki Naki Paralo y Estefano Huele Y te dice hasta esta vez el blog Ray Pidin Caminando hacia Texas Mi caballo está pa' cojo Lala Mercy Mi show so well mi bar Saludo a mi bella baby Rasta Y al manchocro que está en la esquina Este Ray Pidin en Tarima Mi show so well saludo a también que a la policía Y te dice esta vez Si guala lene, piro como again Es tiempo de que sepa quien es el rey de reggae Si guala lala lene, piro como again Demuestrale Estefano quien es el King So Kimmy so well Cogí mi no guapir de blog y fuera la chan prevesa Cogí mi no guapir de blog y fuera la chan prevesa Cogí mi no prevesa Mucho tatan prevesa Mucho tatan pero no puede correr pide imprevesa Y te dice esta vez El blog pasó por tu lado muy veloz El enemigo con esto masticó Boms y la bomb ya entró en acción El bebo inofensivo pero es un defrat Una cálgola el bebo lleva adentro No busques su hilo morirá Sentó Contó Mi ball es el blog No será Black Knight Pero no chan de con la tro Never say chilloni Lo que te dio papi Mami es que cante rapirin para usted Again Tírenme critiquen Cami todo me rebala Esta cálgola en el patano Más el rojo Lene Me llaman en la calle Las gaditas nakinaki Si vamos a la cama No me gusta que te tape Me gusta que enseñes Lo que tienen para el col Son de esta turin Hombre me pinta como un baby Ay es que le debo esto What they call me Shingalope Gracias a mi Dios Por mi donkey Por mi lady Me pongo Ninja Ross Cuando me dicen su nombre Por Dios perdona este pecado Debes ser chilloni Lo que te dio papi Mami es que cante rapirin para usted Again Tírenme critiquen Cami todo me rebala Esta cálgola en el pato de Yard Flex Na 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 Gracias a mi Dios del reggae Soy el fara Na 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 Gracias a mi Dios del reggae Soy el fara Un saludo yo le mando Al butch o de Albert Butch Y también el cut de manchote El rapirin yo Para que mueva el cuerpo Y se sienta bien cool We say What, what, what Now me tell them No soy un gamsta No uso la tequila Hoy un chico bravo El cuadro de Alemira No soy un gamsta No uso la tequila Soy un chico bravo Del lugar y quiero emoción En mi canción Vengo de canales Este es mi bar Yo quiero mostrar Que es lo que soy Saludos a los dones Y al día de los padres también No soy un gamsta No uso la tequila Hoy un chico bravo El cuadro de Alemira No soy un gamsta No uso la tequila Hoy un chico bravo Ahora va a ir Ahora va a ir ¿Qué opinas tú? Escabichado Acuesta centumen Sales patas flojas Yo te coiso una leg ¿Quieres plegar con eso algo? Se diré ¿Quién eres tú? ¿Qué opinas tú? El golfeerina With the funky man Ahora dime ¿Quién eres tú? ¿Qué opinas tú? Vati hueva y también la madrina Mi sed Soy hard Como un ninja Ross Tengo el alma fuerte así que aguanto un montón Soy hum, hum, hum Como un ninja Ross Tengo el alma fuerte así que aguanto un montón You dig them You have them You dig them You dig them You dig them bow You dig them bow You dig them bow You dig them bow And no have some fun And remember Prepararte Deberé prepararte Prepararte Deberé prepararte Prepararte Deberé prepararte Prepararte para esto Pues la envidia A ti te puede matar Si quieres pa' la guerra Pues ni modo Que hablarle Envidia Te puede matar Si quieres pa' la guerra Y por eso Sácala Llévala al cine Cómprale Báñate Llévale Nunca vi mujer Con el cuerpo de verer Que lo mene Esa mía que me bote la mente Nunca vi mujer Con el cuerpo de verer Que lo mene Esa mía que me bote Esa mía que me bote Esa nena lo menea Míralo que me culea Un aplauso Esa nena que mira Que está bien buena Cuando vamos pa' la torre Tú la ves que ella pichea Anda en el corillo Raba pan pa' mi celde Nunca vi mujer Con el cuerpo de verer Que lo mene Esa mía que me bote la mente Nunca vi mujer Con el cuerpo de verer Que lo mene Esa mía que me bote Que se oiga Sácala Cómprale Cómprale Báñate Llévales Ve pa' donde sea Con que si lo represento Con el acento Amasai De hoyo violento Así represento Saludo a los más cancro De mi sangre de su barrio Llamado Nemesio No seas necio Sobió en los tiempos Cinándolo pines Mientas de ropa del calco Ropa del calco Ropa del calco Pasa mi tiempo chillin' Rock me with the ridin' Hip it in the lady Por eso envidioso Se encuentra el enemy Ven como le meto Flow Y ay 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 Como el gato ma uyan Ven como le meto Flow Y ay 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 Como el gato Soy tu ídolo Tu mayor titulo Número uno Yo soy puertorriqueño Y como yo no hay ninguno guno Chóngate chóngalo Que te voy a dar la elección Lo que ahora voy a predicar